Buenas noches, mi nombre es Andrea Lujosa, soy curadora del Centro de la Cultura Plurinacional y esta noche les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Fundación Cultural del Centro de la Cultura Plurinacional y nuestra directora Paola Claros. Esta noche tenemos el placer de estrenar la obra Beautiful Inside del artista Alejandra Barberí. Bueno, buenas noches Ale, es un gusto, un enorme placer tenerte aquí esta noche en la apertura de tu inauguración virtual dentro del programa curatorial que tenemos. Eres la segunda artista que va a participar con nosotros en este nuevo proyecto que estamos lanzando y hemos tenido un largo trabajo todos estos días, estas semanas, preparando tu exposición. ¿Qué te ha parecido nuestra preparación de muestra, trabajar así de manera virtual para simplificar todo en un video? Es una experiencia aparte y tengo varias cosas para decir, pero a ver, que salga. Me gustó mucho porque era parte del proceso experimental, es como que la realidad se fue acoplando también a esta propuesta de plantear una obra que girara y que naciera y que de alguna manera nos permitiera reflexionar sobre este parón en casa, este quedarse en casa, ¿no es cierto?, que implica además muchas otras cosas. Pero sí es cierto que había que pensar en otros tiempos porque por ahí leí que una directora de una galería, no me acuerdo si una galería inglesa o española, pero decía, se me quedó la frase que era, es que en este momento ya no puedes pensar en el metro cuadrado, ¿no?, en la locación, en los metros cuadrados, porque la exposición la llevamos de otra manera. Y eso también me parece que, si lo ves positivamente, digamos, ¿no?, no sé, yo creo que deben haber opiniones también que digan, no, no se logra tal cosa, etc. Pero más bien a mí me parece que es una oportunidad justamente para experimentar y te permite quizás pensar en cosas que, porque este es otro formato, ¿no? Entonces yo empecé a ver esto como otro formato, donde podían hacerse muchas cosas y más bien hay como que frenar la imaginación activa, así de, ay, póngla un poco en low, 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 ¿no? Pero en el tema ya de producir esta obra, sí es cierto que todo esto fue enriquecedor porque yo lo sentí como que se acoplaba a este proceso de experimentación para lograr lo que se quería lograr. Entonces era como que pensar en el todo, tener en cuenta otros tiempos porque corren de manera distinta. Bueno, esta exposición que nos estás presentando esta noche está dentro del proyecto del CCP, de la casa que me habita, que es un proyecto en el que estamos trabajando, ¿no?, ya hace un par de meses, tu exposición va a ser parte de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo no has podido hacer esta relación de este tipo de tema que ya hablaste anteriormente con nuestra directora también sobre lo que estábamos armando? A mí me gustó muchísimo el planteamiento porque, además, cuando recibí la invitación de Paula, fue justo, viste, hay una palabra que es muy linda por lo que implica, por lo que significa, por lo que quiere decir, que es sincronicidad, ¿no? Entonces, yo ya venía pensando, ¿no?, en una obra que trabajara el interior, ¿no?, que además ver ese proceso también como un proceso de autoconocimiento, y al mismo tiempo de intentar ver el interior como una puerta que abrís, y que tenés que andarlo, y tenés que andarlo, pero que además ya no pasa, y no pasa, ojo, no estoy hablando de ir a los recuerdos, que significa ir a imágenes del pasado, no, 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 sino esta cosa de explorarse adentro de uno porque estamos habitados constantemente, y a partir de ahí, ¿no?, con la invitación también de Paula, fue como que todo empezó a calzar de manera perfecta, porque decía, claro, o sea, esto que estoy pensando, ¿no?, también va por ahí que es plantear al ser como también un espacio que está habitado, ¿no es cierto?, lo habitamos nosotros y además nos habitan muchas otras cosas. Entonces, me permitía también, no solamente, por eso yo decía también esta realidad se acopló a lo que estaba haciendo, porque me permitía también morar el propio interior del estar solo, el estar encerrado, ¿no? Hubo muchas veces que escribiendo confundí la palabra encierro con entierro, incluso en una conversación que fue con una poeta, una amiga poeta chilena, Tatiana Orellana, sin que, o sea, por decirle, ¿cómo va tu encierro?, le dije, ¿cómo va tu entierro?, y era una cosa así que como me habitaba, pero al mismo tiempo, no solamente estos momentos de estar solo en casa, que te permite la introspección para esto que yo quería lograr, sino que también me permitía explorar un poco cómo yo estaba viviendo interiormente esta suerte de sombra negra que cubre la humanidad ahora mismo, y que yo no escapo de esa cubierta, digamos, también estoy ahí, también me llegan las cosas y las siento y las vivo, y trato de refugiarme en el arte, pero igual te afecta, o sea, no puedes tampoco desconectarte porque hay un todo conectado, ¿no? Pero toda esa parte oscura de entierro que me decías que veías durante este encierro, creo que se nota bastante en tu obra y después van a poder ver en el video que nos has realizado, en las obras y la música que le has puesto, que como te comentaba cuando me lo enviaste así, fue al principio algo que me dejó realmente con la boca abierta, digamos, ¿no?, de la forma en que uniste todos estos elementos. Pero eso yo quiero que lo dejemos para que la gente lo vea. Ahorita quisiera que hablemos un poco sobre esta unión, que es una de las cosas que tanto hablábamos mientras hacíamos esta exposición, de la poesía y de tu pintura, ¿no? Por eso es que aquí estamos con tus dos nombres, de María Zenuti y Alejandra Valverde. Sí, sí, sí. Es cierto, ¿no?, de que tiene que ver con mi forma de ser, que la vas entendiendo a medida que creces y te haces adulto y qué sé yo, ¿no? Y por eso hablaba también de que es un proceso de autoconocimiento. El ordenar las cosas por tema, ¿no? Y lo veo en las libretas, lo veo en cómo abordo las cosas, etcétera. Y estuve viendo eso, ¿no?, en mi mente, esa parte mía, y decía, claro, yo también funciono así cuando estoy en el proceso creativo y en el haciendo, ¿no? Porque, además, para mí son los mejores momentos porque las ideas, para mí, llegan en el haciendo. Sí hay cierto que llegan ideas cuando uno está contemplativo, estacionario, pero la mayoría llegan en el haciendo, ¿no? Entonces, me daba cuenta de que cuando pintaba, pintaba. Y cuando luego veía que cuando escribía, escribía, ¿no? Y luego leía, y luego así como que departamentalizado, ¿cómo hago, no?, para no irme por la rama, ¿cómo hago que en un proceso ocupar y dejar que fluya, de la manera que saliera incluso, ¿no? Pero quería, quería, me parecía que era un buen momento, ¿no?, para ambas cosas encontrarse, pero el querer que ahora hubiera ese encuentro, yo lo empecé a pensar. El poder sacar todo esto y esta conversación con el otro sobre tu obra, incluso tus preguntas, ¿no?, y empecé a reflexionar alrededor de eso y ver a la pintura, digo, para no darle tanta vuelta, ver a la pintura como un hecho poético, ¿no? Entonces, o sea, sí tuve que como que verme un poco, ver de dónde vengo, porque los procesos de reflexión no es sólo ahí mirar el objeto, ¿no? Hay todo este mundo interior que nos habita, que nos da así, incluso datos que hemos guardado a lo largo de la vida voluntariamente o involuntariamente. la poesía migró, ¿no?, migró a otro lugar. Ese es mi proceso en mi caso. La poesía se volvió pintura. Entonces, este, incluso decía, no pueden, son una misma, es imposible, y contribuía esto, ¿no?, al pensar la obra y cómo la iba mirando y cómo iba tomando forma. Pero el tema es ese. Finalmente, la pintura es un hecho poético y a partir de ahí descubrir que se pueden comunicar y que no es que tengan imposibilidad de comunicación y lograr, lograr de forma libre, ¿no?, sin responder a ningún canon y casi, casi como una obra producida en manicomio, pero esa no es mi intención, pero es un poco así, ¿no?, que es el cuarto y dentro del cuarto yo, pero yo dentro, ¿no?, y navegando un océano que desconozco, pero que estoy segura que tiene incluso vida propia y que está conectado más allá de mi cuerpo a nivel energético con el mundo y que no estamos divorciados de toda la creación, ¿no?, de todo el mundo. Y ahora, dentro de todas las obras que nos presentas en esta exposición, ¿tú crees que hay una obra relevante o crees que todo jugaría como un conjunto? ¿Cómo lo has sentido a nuestro mundo? Cuando vos me preguntas si hay una relevante, ¿no?, yo no la veo la obra ya decepcionada, es que no, no, me parece que cada hoja, ¿no?, de esta obra, que las veo así, las veo páginas, no las veo ya una obra independiente, individual, y me cuesta mucho verlas así, justamente porque ya no las veo así. Veo, veo en mi imaginación, no sé cómo le va a llegar al público, pero, o al observador, digamos, de la cosa, pero en mi imaginación, prácticamente este espacio interior es, abro la puerta a partir de abrir la portada de un libro, ¿no?, y la visualizo así, y la visualizo como una sola cosa. Y además, no solamente, ¿no?, esta materialización, este intento de materializar al mundo inmaterial, no a través de la pintura, sino el poema que también ya yo no lo puedo ver suelto. Si lo veo suelto, veo un verso suelto, pero sé que forma parte de un todo que es este poema. Entonces, no, no, me cuesta, no podría decir, ¿no?, no podría decir, ay, esta, esta, esto que está aquí, o este ser que está aquí, o esta imagen determinada es como que la que más me gusta, o esta estética, no, no porque, porque no las veo más de esa manera, ¿no?, es, veo el solo, el absolutamente solo, ¿no? Una obra que se complementa totalmente. Entonces, y ahora, para ir cerrando esto, la pregunta que es la que estaba esperando, y quiero que nos cuentes, que es sobre la última imagen donde nos vas mostrando tus obras, en el video, que es donde quemas una de las obras, y la historia que tienes alrededor del recipiente, del plato que usas para quemar esa obra. El plato que usé al final, y ahora hablamos de todo un poco sobre ese momento, el plato que usé es este de acá, incluso tengo que limpiarlo porque sigue teniendo ahí hollincito, o la cenicita negra. Pero este plato fue desenterrado por mi padre en una de sus exploraciones en la selva, ¿no?, son las que se creen que habitualmente fueron parte del paso de los antiguos, o de pronto estaba buscando otra cosa porque me interesaba mucho la botánica, etc., la geología, y se topó con una especie de entierro, no una especie, no un entierro, donde estaba este plato, ¿no?, encima de este plato había una ollita como de hierro, como de los cuentos de duendes, que es su olla que esconden el oro, digamos, en los irlandeses. Bueno, una ollita así, de ese estilo. Adentro había como cuatro monedas de plata antigua, muy antigua, y así no eran perfectas, medias, ¿no? Y no me acuerdo qué más cosas que ya, alguna cosita de cerámica, me parece, y cosas de hecha que se notaban que eran tela, textil. Y esta campana, que debe tener más de 200 años, por supuesto, ¿no?, todo esto que hablo, porque mi padre estaba aficionado a la arqueología también, y siempre tenía... Yo creía cuando era chica que mi padre era Indiana Johnson, y venía de la misma escuela, ¿no?, porque siempre era algo por el estilo. Pero en algún momento en mi vida me lo regaló, me regaló el plato, que siempre me gustó, porque me gustan las cosas, me gusta la historia, me gustan las cosas antiguas. Él veía que me gustaba mucho y me lo regaló, y después, con el tiempo, me regaló la campana. Y me pareció, al cerrar la obra, ¿no?, cuando cierra, porque tengo esa idea, ¿no?, de que se abre y se cierra, me pareció interesante con toda esta historia que tiene este plato, que es de un entierro antiguo, que no tengo la menor idea de quién fue, su verdadera historia, ¿no?, y cómo llegó hasta el momento, en qué manos le enterraron, etcétera. Me pareció interesante sacar un objeto del pasado real, ¿no?, que debe ser el objeto más viejo que habita el lugar donde habito, y poner una de las páginas de la obra y hacer este acto ritualico, porque me parecía que cerraba esta idea de, valga la redundancia, de cierre, ¿no?, pero además que aportaba varias lecturas, porque al mismo tiempo, para mí, era esta sensación de celebrar la obra ritualicamente quemándose, y la obra se quema, porque también es efímera, porque tenía que ver con esta cosa que fue parte de la reflexión que era trabajar para lo virtual es, verdaderamente hay que abordarlo con alegría, ¿no?, porque por eso decía yo al inicio de esta conversación, que también he escuchado así a amigos artistas así quejarse un poco, no sé yo, pero digo, si vos lo abordás con alegría, si lo abordás como algo nuevo, conocimiento nuevo, que ya de por sí eso genera pasión, digamos, sí era interesante el tema de ver esto como un nuevo formato, ¿no?, ¿cierto? Entonces, la idea de también que lo virtual en algún momento será efímero, o sea, puede estar ahí por siempre de nebre en never en internet, ¿no es cierto?, porque internet tiene esta premisa ganada en juicios que es internet no olvida, entonces todo queda ahí, ¿no?, así que, así que, bueno, pero igual es efímero, porque también las redes funcionan con esta cosa de algo pasa porque la vida es movimiento, porque todo está en movimiento, y porque tenía esa sensación de que una vez lograda la obra, la obra va a desaparecer, ¿no?, entonces tiene esta cosa efímera, y que las hojas del libro si bien existen, pero en realidad el libro como libro no existe, pero existe virtualmente, porque además lo veo como un libro, o sea, evidentemente, ahí ya se me salió, ya hice spoiler, pero eso, eso, y me permitía también la idea de prenderle fuego, no solamente que caer en este tema de ¡puf!, ¿no?, ya está, la viste, la obra se fue y luego ¡puf!, ¿no?, desaparece, se quema, es efímera, sino que al mismo tiempo me pareció un ritual interesante porque el fuego cuando, por lo menos en ciertas lecturas que tuve en algún momento de mi vida, con ciertas preguntas o ciertas curiosidades, me he topado con el elemento fuego permanentemente como una, como hablar como una referencia a la purificación. Quería también tener ese, jugar con ese elemento un poco, esa intención, quería manifestarla, de un poco exorcizar este momento, ¿no?, de esta cosa negra que nos está cubriendo, y aportar luz, porque el fuego en esencia es luz, el fuego no tiene ni siquiera, no hace sombra, es esencialmente luz, digamos, ¿no?, no se refleja. Entonces, quería eso, ¿no?, porque también aporta esto, o sea, no solo hablar de lo creepy, sino, o sea, es luz también, así como el ser humano que al mismo tiempo que tiene cosas luminosas, también puede tener cosas muy oscuras. El tema es cómo, cómo tú te conoces, ¿no?, de muchas maneras para, y cómo aportas también hacia los demás. Por esta cantidad de símbolos que tiene ese, ese pedazo de video, esa, esa imagen, todos los símbolos significados, todo lo que conlleva. Y una de las cosas que a mí personalmente me gusta es cuando el artista, además de que trabaja lo que le gusta y experimenta a través de lo que le gusta, trabaja también en torno a un contexto. Creo que, que cuando ya vamos siendo parte de nuestra historia, es algo que permite que los que van a venir en un futuro también nos vayan leyendo de una manera, creo que de una manera un poco mejor y una manera que les aporte un poco más para seguir avanzando en ello, ¿no? Entonces, por eso me ha gustado muchísimo, he disfrutado muchísimo hablar contigo, pero bueno, ha sido un verdadero placer el trabajar contigo, el trabajo que hemos hecho, creo que van a disfrutar mucho la obra que les vamos a mostrar a continuación. Espero que así sea, esperamos los comentarios de todos en todas las redes sociales y pues dale a seguir trabajando y muchísimas gracias por todo. Gracias Andrea, gracias. Estoy súper, súper, súper contenta. Fue un desafío interesante y lo disfruté tanto que sigo así media pegada con la misma cosa y seguramente voy a seguir explorando un poco el tiempo en ello. Entonces queremos hacer seguimiento a esa exploración que vaya a continuar. Bueno, listo dale, entonces ahí quedamos. Buenas noches y que todos disfruten ahora. Chao, chao, gracias. 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 Gracias.